1, 2, 3 Saludos mi gente, les habla su hermano y amigo Miguel de Jesús Rivera desde el Bronx en Nueva York Directamente de los estudios virtuales de Poetry in Motion Comenzando el 2021 Con mensajes positivos, vaya Para seguir hacia adelante Este poema se titula Vamos todos a movernos Adelante, dice así Vamos todos a movernos, usa tu poder mental No te dejes nunca, nunca, por la pereza parar Hay caminos que tenemos juntos que recorrer Nuestra meta sigue clara Vivir, luchar y vencer Para adelante Sabroso Aquello del 2020 que fue malo para ti Déjalo que se vaya y encamina tu vivir A otras metas importantes que te llenen de alegría Metas que lograrás y lograrlas es que ansías Para adelante Este mundo es una jungla como bien Darwin dijera Solo triunfan los más fuertes, los que luchan y no esperan Que por ellos otros hagan lo que ellos pueden hacer Yo quisiera que pudieras este mensaje entender Para adelante No hay que temer a la muerte ni sentirse arrodillado Mucho antes de nacer ya todavía reencarnado Esta vida es solo una de las que tú vivirás Ponte alegre para lo tuyo y yo sé que triunfarás Para adelante Vamos todos a movernos Usa tu poder mental No te dejes nunca nunca por la pereza parar Hay caminos que tenemos juntos que recorrer Nuestra meta sigue clara Vivir, luchar y vencer Para adelante Aquello del 2020 que fue malo para ti Déjalo que se vaya y encamina tu vivir A otras metas importantes que te llenen de alegría Metas que lograrás Si lograrlas es que ansías Para adelante Don Miguel de Jesús Rivera vaya madurando en la cuarentena Oportunidades vaya de aislamiento Para progresar Sabroso Moving on From the Bronx and Nueva York To all my people Black and Puerto Ricans Dominican Yeah La lucha continúa Pa'lante Filosofando vivo hasta el día de mi muerte Filosofando vivo para regresar más fuerte Muchos ciclos de existencia toditos no se espera Tenlo claro y no lo dudes Son verdades verdaderas No te sientas confundido Ya que esto no es quimera Nuestro día de llegar Cuando al lloverte Me vieras Pa'lante Don Miguel Filosofando Con amor Para el pueblo Del pueblo Para el pueblo Vamos a movernos Vamos a movernos Usa tu poder mental No te dejes nunca nunca Por la pereza parar Hay caminos que tenemos juntos que recorrer Nuestra meta sigue clara Vivir Luchar Y vencer Pa'lante A moverse Vaya 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 Con más fuerza Para seguir hacia adelante Todo el tiempo Pa' atrás Ni pa' coger impulso No hay que temer a la muerte Ni sentirse arrodillado Mucho antes de nacer Ya tú habías reencarnado Esta vida es solo una De las que tú vivirás Ponte alegre pa' lo tuyo Y yo sé que triunfará Pa'lante Vamos todos a movernos Usa tu poder mental No te dejes nunca nunca Por la pereza parar Hay caminos que tenemos juntos que recorrer Nuestra meta sigue clara Vivir Luchar Y vencer Vaya Desde el Bronx en Nueva York Filosofando Con sabor En el 2021 Don Miguel de Jesús Rivera Poetry en machine Del pueblo Para el pueblo Yeah Moving on Moving on Always Pa'lante Yeah A ser el bongo Don Miguel de Jesús Rivera Vamos todos A movernos Yeah A movernos